Ven te cuento Que una vez tu descanso está en la cava de mis pies Ven te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Aleglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por debajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Fuimos con esta boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a punto a blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Aleglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por debajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Como me duele me seduce Cuando me apaga la luz Ya seduce yo si lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué estás pensando Baby, no hay de morar Vente a mí Te indico a mí No dejes que pase las horas Tu body me arrebata Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Mi sector ya no se acaba Hoy vamos a mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Si has ganado el tuyo Yo estaré Todo lo que digas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres un pañamo Si tú quieres nos aflamos Pa' secarnos No mojamos Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Aleglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por debajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vete pagar